A ver, ahora mismo estábamos empezando y después de intentar empezar ha pasado esto, que el League of Flagers no carga, no carga, están actualizando alguna pollez o como la lían parda, pues parece que va como el ojete. No entran los servidores, entonces empezaremos con Smite y si se arregla seguiremos con League of Legends, a ver, Juanpe y Javi están en la llamada ahora mismo, pero bueno, si volvemos a League of Legends jugaremos League of Legends, si no vamos a empezar con Smite, voy a cargar el juego, bueno, esto podría intentar dejarlo, pero luego saldrá intento 3 y luego esto no va, seguro que la culpa es tuya, no nuestra. Además así, entonces, empezaré cargando Smite para empezar, así que los que no me hubierais agregado Smite, Smite is for C. Midlanding normal, voy a cambiar de juego, venga. Pues entonces vamos a empezar, a ver, estamos en Smite porque League of Legends sigue sin funcionar, sigue sin funcionar Juan Pedro, ¿verdad? Sí, 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 sigue sin funcionar, en la que le lleva a alguien en partida, aviso. Estupendo, estupendo, hombre, o mira, mira en lo del estado y todo eso. Bueno, vamos a empezar por Smite y luego League of Legends y resulta que funciona. Mientras tanto yo voy a ir creando la party, que la podía haber creado antes, pero no lo he hecho y además que es que ahora, Dios, me manda aquí alertas a Tutiplen cuando se une la gente. Estamos los 15, los 15 y los 5, estupendo. Pues Premade, ¿no? Con Cues Premade. Dios, 5 minutacos, macho. Es lo que me fastidia. ¿Con otra? Nunca. Mientras que jugamos otra, la otra va a volver a... Ya, sí, está claro, pero... A esto, o sea que... O sea, mientras jugamos una arena, por ejemplo, va a pasar tiempo y nos va a dar igual, o sea que... Ya, eso sí, pero... Otro cortecico, ya que está al principio del vídeo, pero luego lo demás no va a estar editado, así que os jodéis. Mira, ya está aquí la gente poniendo cosicas. ¿Qué dicen? ¿Qué mierda pasa con el server, Riot? Estaba jugando un arranque de promo de plata a oro, se cae el server, no me deja mover el personaje, compruebo el estado del ping, todo normal en funcionamiento en internet, y se me bloquea la cuenta por abandono y me aparece un hermoso cartel de bloqueo y de fondo el de derrota. Sí, a mí antes, cuando he intentado probar a ver que me funcionara la interfaz y dónde poner las cosas de sitio y todo eso en el LOL, me he intentado echar una personalizada yo solo, digo, bueno, ya está, todo está bien en su sitio, funciona, voy a salirme así, ya, si abandonas así es malo y te reportamos todos y irás al infierno como el pecador que eres, y luego, así, tienes que terminarla, me salgo del juego, vuelvo a entrar, tienes que terminarla, y yo, bueno, venga, vale, yo solo, sin recompensas de ningún tipo, anda y ve esta la mierda, macho. Eso antes no pasaba, si era una personalizada, tú solo te podías salir, cuando quisieras y ya está. Ahora no, por lo visto, estupendo. Han abierto ya el post en el foro, creo que si tiene las respuestas deshabilitadas, para que la gente no les diga un poquito de todo. Porque me lo van a flamear de la hostia. Pero, de lo de la hostia. El contexto es que LOL no va y por eso estamos jugando a SMIKE primero. 8 segundos. Ahora vemos a quién nos cogemos, yo te digo, no tengo mucha opción. A ver, como el chat en medio de la partida, bueno, cuando empecemos la partida del todo lo ocultaré, no se verá el chat cuando empecemos la partida, porque si no es que está en todo el puto medio. Mientras estamos aquí en el lobby, como no hay nada que ver, pues vale. Sobe que es una buena opción, o sea, sobe que es guay. Yo me gustaría cogerme al mono, la verdad. Uy, se me ha petado un momentico. Vale, que me voy yo a medio, ¿no? ¿Tú quién eres? De momento nadie. Ah, vale. Puedo ser esto, o puedo ser esto. No los he visto cargar, pero ¿qué era? ¿Ra? ¿Y cuál es el otro? El A. Ah, vale, el que está cheta. Era que está cheta, venga. Ah, me acabo de dar cuenta que no me he configurado los objetos para comprarme con el mono. Yo ya me los compro sin... Ya, yo es que no me he acostumbrado todavía. Ya digo, tengo nivel 9, pero claro, tenía nivel 8 cuando volví a empezar a jugar, o sea, que en realidad he subido un nivel. Pero bueno. Y es que los objetos de AP, por así decirlo, tengo nivel 10, he jugado 7 niveles con Ra y 3 con Ela, así que... Pero esa está cheta, o sea, pero chetísima. Era el más cheto de la beta y luego la cambiaron, pero aún así está, cheta. No tanto a lo mejor, pero cheta está. Por ahora lo pondré... Sí, por ahora lo pondré automático, pero luego me lo desactivaré a mitad del juego, como hago normalmente. Para empezar lo que se compra no está mal, luego ya lo cambiaré. Vale, pues nada, vamos a empezar. Voy a ocultar el chat, adiós chat. Ymir, Thor, Cupido, Artemis e Isis. Isis no me va a dar problemas en medio, si es que... Eso es bueno. Me voy a dar cuenta que tengo la interf... Estoy usando el juego, pero soy un poco descentrado. Creo que lo he puesto un poco mal, pero bueno. Pues si vas al medio, ¿yo con quién voy? ¿Con rango o con...? A lo mejor con Sobex, es una buena opción. Porque Sobex los tira para atrás, yo los stuneo, los stuneo otra vez, y así. Las invitaciones que hayan llegado después de que empecemos la partida, luego cuando salgamos de la partida las veré. Ya, hace un rato que he jugado a Loli y iba bien, pero es que hace un rato yo a las 4 he jugado e iba bien. Y luego a las 6 que hemos empezado esto, a las 5 ya no iba. A las 4 es con una personalizada para probar y luego ya no va. O sea que es lo divertido. Que de una hora para otra, las cosas dejan de ir. Hace 30 minutos que he terminado. Qué raro. ¿Tú, Juanpe, ves si va o no va? Nada, estoy viendo en Twitter, la gente está poniendo fotos de los servidores coreanos y sale así, Skynet, así todo tecnológico, pone servidores europeos y salen ordenadores de los años 40, que eran de grandes como una habitación. Joder, mato. Y cosas por el estilo. En el servidor de Europa Occidental están de vacaciones todo el año. Bueno, con un poco de suerte era mejor que el otro día, ya más o menos me acuerdo cómo se jugaba esta movida. Y además, el mono está cheto. Vale, bueno, pues tiro izquierda, por ejemplo, que me pilla más cerca. O bueno, nos metemos a la jungla al principio para cubrir algo. Yo creo que como tengo la compra automática al principio, empiezo rápido. Dios, qué bueno. Yo compro manualmente y ya estoy yendo a la calle. Ha puesto un chaval que ha quedado todo aclarado y ha sido un fallo de suministro de energía al server. Y están buscando uno de estos y sale un haster con una rueda. Ya es que es desvarío. Pero la gente está poniendo que muy posiblemente hasta las 8 o las 9 no lo vuelvan a... ¿Hasta las 8 o las 9? Sí. Joder. Pero eso quién lo pone. No sé, que las veces que ha pasado tardaban un par de orillas o tres en volverlos a poner. Por aquí no hay ni Dios en la jungla. Oye, espérate, ¿dónde estáis yendo cada uno? Porque aquí están dos en medio, dos felices. Sí, estáis un poquito ahí, un poco en mi calle, ¿eh? Oye, pero no me salen las cuentas. ¿No falta uno o es que no veo a alguien en el mapa? Porque estamos cuatro. Míralo en la parte de arriba porque estamos cuatro. Sí, sí. Pero ni sale con el símbolo desconectado ni pollas. ¿Qué coño está pasando? Eh, sí. ¿Cuatro para cinco de buen rollo? Ah, vale. Thor acaba de aparecer. Ah, hostia, madre mía, qué miedo, macho. Digo, bueno, la liada padre. Es que si os fijáis en los símbolos de arriba aparecían solo cuatro héroes al principio. Y digo, hostia, putas. Ah, tengo un cupido, macho. Yo tengo aquí un sobe que en mi línea. Odio a los cupidos. Que no me escucha cuando le hablo por chat. Pues cámbiate tú de línea o algo. No sé si le voy yo a la derecha o a la derecha. Y me voy yo a la derecha o a la derecha. Eh, sobe, 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 no te metas debajo. No te metas debajo de la torre. Interesante. Aquí el cupido ha desaparecido. Yo solo aviso. Te estaré viniendo para acá. ¿O me quieres ir por detrás a hacerme la encerrona? Bueno, yo me estoy flipando matando a los gris, así que me voy para atrás. Oye, Artemis, no seas furcia. Ah, vení el cupido a mí. Ah, me flipado. Pero míralo, ha aparecido el cupido en medio. Me flipado, pensaba que tenía menos vida la otra. Bueno, si me han dado a mí por eso. De la que tenía en realidad. Oye, que hay dos en medio. Ya. Lo que me ha venido por estar, eso de que aquí le he dicho que se vaya tres veces para el carril de izquierda. Y ha vuelto a morir. Quédate tú en medio o qué. Es que no sé ya dónde vamos. Es lo que pretendo, pero si viene gente. A ver si Artemis no se ha ido. Artemis se ha curado toda la puta vida, mágicamente. Mierda. Bueno, están al cuatro y al tres. Yo estoy al uno. Sin leír. Creeps. Esa furcia. Oh, madre de Dios. Esto tiene que poner de subirse el dos, el último. No lo entiendo. Cande, mete para atrás. Aquí es ese otra vez, eh. Se ha ido a la otra. Creo que a lo mejor me está agujando por la jungla todavía, pero no creo. No, ya ha salido. Me cago en... Esta trampa antes no estaba... Tendría que haber gastado la EFE y tirarme el puto... Dos. O sea, el tres. Y... ¿Por qué no tengo una mierda de objetos? Es tan automático. Es que esto tiene como recomendado subirse la EFE y la G al máximo, lo primero. ¿Sí? Sí. Tengo la G al 3. Tengo la G al puñetero 3. Ya decía yo que algo no me cuadraba. No tengo objeto inicial. Sí, sí, ya lo veo. Ahora... Bueno, ya que está. Cuando se compre... No sé por qué. No sé por qué es tan recomendado. Pues yo no le he tocado a la build de este personaje esta vez. Pero me han hecho la trama. Aquí ese, ese. Vale. Aquí viene Isis. Está al 6 ya la mujer esta. Tiene el cerdo. Sí. La Isis también está al 6. ¿Qué coño? Puto... Gorrino. ¿Qué coño? Vete, vete, vete. No se va. Mira Isis. Bien, macho. Nos están reventando ahora mismo. Aquí me están inflando. A ver. Voy a dar que se compre esto y voy a desactivar... Que le follen. Voy a desactivar directamente el auto-purchase porque no me está haciendo ningún favor. Porque no puedo comprar nada ahora mismo, pero por lo menos no puedo comprar pociones. No puedo más de que alguien de nuestro equipo mata. Mira, yo he de jugar defensivo porque aquí no estoy... A mí me van a tirar la torre ya. A ver, ¿estas trampas están activadas? Están activadas. Parecía que tenían otro color, macho. Y no las había visto, ¿vale? Ahora ya lo sé, que no debo meterme debajo de ellas. Las trampas de Artemis se camuflan antes, ¿no? Antes eran verdes siempre. Es que creo que cambian de color cuando hay una en cada equipo. No, no, no. Pero están del color del camino. Tío, no te metas a lo loco. Vaya, pues nada. Hasta luego. Yo me piro. Una cosa, ¿con el mono eliges en qué te transformas? Sí, dependiendo del rango a lo que lo tires. Bueno, aquí han tirado la de esta, la Isis, y se va a ir a donde quiera. Aquí tienen nivel 8 y 7 y yo tengo nivel 5, todo feliz. Nada, si es que me matan, son 12 de rango. Puedo hacer todo eso y más. Y sigo sin objeto inicial. Ah, ahora ya tengo 800 de pasta. Esta partida va a ir cojonuda. No, sí, yo sí que voy bien. Lo estoy viendo. Yo voy y me ha matado cuatro veces, dos de ellas de ojo de la torre. Sin problema ninguno. Yo estoy al 6 y la Isis al 10. Pues aquí tiene nivel 8 y 9, yo tengo nivel 6. Que me van a tirar la torre porque no voy a poder llegar. Y ahí está. No, me han tirado todavía. Se ha ido la Isis, de aquí. ¿Por qué no? Ah, que me he equivocado, yo quería tirar el 2 y tirar el 3. Mi torre cae. Irremediablemente, además. Adiós, torre. Vale, ya he vuelto. ¿Qué, Badlol? No. Bien. Ya me dirás qué hostias hago. Tiréis medio por lo menos. Yo es que, lo que pasa es que como abandone la línea... No, no, está viniendo el Ymir. Iría a otras líneas a ayudar, pero como abandone la línea, puertos ahí dos de derecha, así. Cuando abandone esta línea, la tiran la siguiente torre, así sin problemas. Aunque parece que están reculando. SS, se han ido los dos. No, 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 ya me estoy yendo. Espero que pueden ir por ahí. Voy a ver si puedo ir a otra línea. Un rato, ahora que no están. ¿Están ahí? Sí, lo he visto. subido se lo he visto pero no no hasta luego están por la jungla todavía seguramente estos dos vamos a buscarlos martín y sexta media vamos a por el artemis o algo sí, espérate está también... no, está solo artemis no me jodas que se va a ir quiero salir de aquí no, tío me acaban de stunear no vienen por detrás lo sé vámonos no, por ahí no, por ahí no yo me voy yo he tenido que abandonar, vamos no, si yo me he tirado el... lo de correr voy a ver si... yo que sé, estoy un poco en... en mi lado a ver si puseo ya que están todos a tomar por culo me viene que está dios ahí, ahí no, no me voy ni de dios ay me cago en... joder, me ha congelado mientras estaba con el pollo corre ah, qué buena velocidad yo intento tirarme la G pero el juego no quiere pero bueno, me han stuneado cien veces o sea que tampoco hubiera valido para nada a ver, me gustaría comprar botas vamos por lo menos voy a veros en el Twitch no me iba el enlace por algún motivo quédate un poco más hombre tiene nivel 2 y nosotros es nivel 9, esto pinta bien he... se ha cogido una cebada en medio de la leche pero ya aquí los míos también, no es que me pueden hacer lo que quisieran con rango viene en Artemis y Cupido por nosotros vamos a ir por la zona viene bastante segura no, están en medio todavía pues, podemos coger al Cupido y joderle un poquillo a ver si le pillo Cupido que coño... ahhh mierda, he fallado mierda, he fallado yo... me la he tirado por encima no, esto no pinta bien oh dios pero absolutamente para nada nada, nada, si ya 6-27, estas son las partidas que me gustan puedo mejorar mis botas por lo menos es que mis objetos son de risa con mi falta de objetos que tío, esto automáticamente me va a comprar las mejoras ahí al máximo todo guay de buen rollo a esperar 20 de oro me compro por lo menos mejor a las botas a ver pues no he tirado la segunda ya si nooo, no te vayas va última al gasto 4 9 2 2 3 3 4 Podemos llamar a Neckar, si queréis, ya. Ah, bueno, pero tampoco, sube ya. Voy a por ese... Aquí estamos. Voy a por esos dos. Modo tigre. Chiquillo. No, no, no. Mamá, voy a morir. Ahí está. El puto muro, macho. He aguantado lo que podía. Estamos bastante jodidos. Dice Neckar que se podría meter en la siguiente, si queréis, del smite. Bueno, si quiere. Pero es que ha empezado esto con el culo. Nada más, es que no puedo comprar nada. Ese tío no sé si lo vamos a matar, ni de coña, con la vida que tiene. Voy a ir. 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 Me lo pide ahí muy bien, pero ya hemos antes. Joder, están aquí todos de repente. Joder, están aquí todos de repente. Ah, cúpido. He intentado tirar al tigre y me ha salido el toro. ¿Podemos tirarnos subrender ya o qué? Pues casi sí. Esto no va a hacer nada, ni de coña. ¿Cómo se tira subrender? Porque no lo he intentado nunca. Escape subrender. La teal que sí, pero es que esta partida está ya perdida. O sea... Pero perdidísima. Ea, pues si empezamos haciendo YOLO por la vida y nos matan... Básicamente. Pues normal. No es fácil empezar una línea cuando alguien le da... Cinco muertes al de medio. No es precisamente lo más fácil del mundo. Puto chiquillo. No corras. No se va, no. ¡No! ¡Soldados de mierda! ¿Por qué los salváis? Vamos a intentar tirar la torre algún día también. Y nuestros creeps. Ah, que es que nuestra base están todavía... Pues nada. Escares de lejos. Y no nos hemos rendido. Alguien no ha votado. No. Como odio cuando hace eso. No llego. El chiquillo corre más que yo. Mmm. Hola. Nada. Pero que te está dando la torre. Deja de meterte. Me voy a curar. No vienen todos. Nada, esto está perdido. Muchísimo. ¿Van ya los servidores, Juanpe, del League of Legends? No. Estupendo. Toda la gente que tengo en el chat está ausente o en verde. O sea, no hay nadie jugando. Y tengo 14 personas. No hay nadie jugando. Ya, y no hay nadie jugando. No hay nadie jugando. No hay nadie jugando. Nada, no voy a poder oír... o tal vez sí. Nada. Acabo en el puto este. No quita vida, es una mentira. Nada. Fenix no se ha recuperado. Vamos a luchar en Minotauro. No podemos hacer otra cosa. Vamos, gato. La vida no le baja. ¿Hemos tirado alguna torre siquiera? No. 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 Y ahora vendrán todos juntos y ya está. Vamos a ver si... Ah, no puedo mejorar. ¿Puedo comprar por lo menos esto? El fenix podemos haber resucitado. Dicen también en el chat que no va el LOL, o sea que... Nos podemos esperar. Pues como sea a las 8 o las 9 va a ser una putada, macho. Porque hombre, yo esto lo que termina a las 9 o por ahí. Y ya no va a dar tiempo a echar ninguna al LOL. Si es a las 8 o lo mejor. Sí, pero si no... Yo lo más que he visto es eso, que la gente está diciendo que... Las últimas 2 o 3 veces que se ha petado el servidor de esto, de petarse, de que nadie puede jugar... Han tardado un par de horas en... En volverlo a poner. No, no, no. Iba a ir a medio, pero me parece que ya no. Vamos a intentar los pillar por detrás. Tiene 2 buffos la cabrona esta. Yo llevo 1. Yo llevo 0. El fénix se lo han cargado ya. Sí, pero esa dura un golpe. Oye, no te lagues, que está feo, cabrona. Qué fresco. No, ya está. No. Muerto. ¿Ya se han cargado el este o todavía no? Yo creo que no le estea mucho. Me han contado a mí la muerte del Minotauro. No le queda nada de vida. Bien. A ver. Voy a volver a poner esto. Ahora sin meternos debajo de las torres, tal vez. A ver, tengo... Ahora me han invitaciones. Bueno, una. Como idea. Es que ha sido muy YOLO. Neckar quería jugar. Muchísimo. Pero el YOLO es bueno, ¿no? No, no. No, no. El YOLO una vez está bien. El YOLO cinco veces antes de que salgan los Minions ya no tanto. Eh... Espérate, ¿la Party sigue creada? Sí, sí, sí. Sí, la Party sigue creada. Pues... ¿Cómo lo hago? Porque ahora hay dos más. Pues... Si a veces vamos a hacer dos Partys o algo, ¿eh? ¿Dos Partys? ¿Cómo que dos Partys? ¿O tres para tres o qué? ¿Javi? Se ha petado. No hay un segundo que investigue, a ver. Ah, bueno. ¿Y Neckar no está en llamada? No. Eh... Sí que está en llamada, pero no lo oigo. ¿Dónde está hablando? Creo que es un LOW. Ah, mía. Otro request más. No, es que el micrófono ese de los huevos conectarse. Pues lo que yo decía, que eres un LOW. Eh... ¿LOL sigue sin funcionar? Sí. Vale. Pinta mal la cosa, macho. Pero bueno. ¡Ea! Ahora que me di cuenta. No he bajado el sonido del LOW. O sea, del Smite. A lo mejor estaba muy alto. ¿Estaba muy alto el juego? Es que no me he dado cuenta, coño. Voy a ver un momento cómo tengo... A ver si el otro día... El otro día lo bajé. El otro día estaba muy alto. Debería estar bien. No, es que el otro día lo bajé. Pero el LOW no lo he bajado. Antes de empezar la primera tengo que bajar el sonido al LOW. Que no me acuerdo de hacerlo luego cuando jugamos al LOW si llega a funcionar. Eh... ¿Puedo hacer una parte aquí con todo el mundo? ¿Puedo hacer una party con todo el mundo? ¿Cómo funciona esto? ¿Se lo voy a jugar aquí con 700? ¿Qué dice? ¡Qué pollas! ¿Custom puedo crear? Puedo crear un custom y echamos custom y ya está. Más fácil. ¿Pero cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5... 8 en total. Conquest Challenge. A ver qué coño... Ah, vale, mira. Aquí puedo poner polleces. Meterá la party directamente, ¿no? Le pongo password y que no se meta nadie. Europen... Draftpeak... O Blingpeak, ¿no? Que es lo suyo. 4 para 4. Todo normal. Se ha creado. Como veo... Vale, dice... El Challenge se ha creado. Y ahora, ¿cómo juego dentro de él? Es la pregunta. Por aquí no me parece nada, ¿sabes? No me deja darle a join ni darle a nada. Ni idea. Dice Juanra que si falta gente se puede meter. Ya, pero estábamos 8. O sea, en realidad, en teoría no falta gente. Pero el problema es que... Ah, vale. Que yo le doy a crear match y me manda a la mierda. Mayormente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy a intentar la crear otra vez. Mejor es que somos 9 y no he contado bien. Voy a poner 5 para 5. Y si eso que se meta a Juanra, si resulta que somos... Vamos a ver. Y ahora, ¿cómo...? O sea, el Challenge está en uso. ¿Y ahora cómo me meto? No lo entiendo. Aquí... No lo puedo dar a join, no puedo hacer nada. ¿Cómo va esto? Te lo digo, no lo entiendo. ¿Cómo se mete uno en custom? Somos 8 ya, pero cómo... Porque ya me habéis visto crearla y me ha dicho... Esta no puede hacer otra vez porque ya está creada. Le doy a Submit. Pero... No sé cómo es. Crear otra. Ya sé cómo es. ¿Cómo? Tú creas el desafío y entonces se monta otra party. Esa party escribe el nombre y la contraseña del... 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 Del Challenge. Joder, pues la contraseña entonces no la tengo que poner. Eh... Blimpeak... Voy a poner 5 para 5 y ya está. Submit. Vale. ¿Y entonces qué le tengo que dar? ¿A quién party... Eliminar la party o qué? ¿Voy a estar todos de la party? Vale. Vale, pone... Di qué nombre has puesto en... En el desafío. Mithrandir. ¿Y ahora cómo? De Asa Join. Es en Conquest Aven, ¿no? Ah, ahora sale Join. Pero tengo que estar solo. Y tenemos que poner de nombre Mithrandir... Y de Password nada. Joder, es que pensaba que te saldría una lista. Pensaba que sería lo más lógico, pero no. Y Submit. Y ahora estoy. Y ahora como pollas se... Eh... Como veo... Cuando se... Mejor tenía que haber puesto 4 para 4 en lugar de 5 para 5, ¿verdad? Hasta que no estemos todos no va a empezar. Es posible. No. Voy a ver. Yo me voy a poner este en cola. Están varios en cola. Ese de aquí en Queen, no. Ah, pues entonces esperar. Darle a Live. Voy a crear otra. Para 4 para 4. Para que estemos los que estamos. Vale. Pues esta es Force Mithrandir. No sabía yo esta movida. 4 para 4. Ok. Entonces... Le dais a Join. Y Force Mithrandir el Nick. Y de... Contraseña nada y Submit. Ahora es 4 para 4. Será un poco raro. 4 para 4 en lugar de 5 para 5, pero bueno. Ojalá pudiera ver la cola. Quien hay en cola. Pero bueno. Yo estoy ya. Yo. Hombre, lo que veo en amigos es los que están en cola, ¿o no? Claro. No. 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 El dominio en... El dominio en... Me... No es Dominion Challenge, gilipollas, es Conquest, que lo he puesto mal yo también. ¿Dónde está la movida? Eh, se ha salido. Creo que se ha salido. No lo veo por ningún lado. Pues me parece que lo personalizado lo vamos a hacer muy bien. Si nos falta de repente uno. Dile a Juanra que se meta. Dice que te estaba hablando, pero claro, no te enterabas. No, sí, le estoy contestando. Ah, pues entonces ya está. A ver, déjame un momento. Que le añade y ya está. Juanra, nos falta uno, creo. Se me está actualizando. Joder. El gilipollas este. ¿Cuánto te falta? Va por 56%, le quedan 160 megas. Joder. Pero claro, aquí estamos en cola, todos menos uno. Si le das arriba en queue, ¿no te pondrá la cola quién está y todo eso? ¿O no te deja darle? No, no, si le ponga en queue, me pone Conquest Challenge. Ya. Ah, bien. Me lleva a la pantalla esta. Tengo que volver aquí. Bueno, tú este es el smite, Juanra. ¿De qué? Tu nick del smite, Pat Argarte. Pues no me acuerdo. Que te lo diga Pablo. Es esterlinos. Pues eso. ¿Junto? La verdad, si me estoy yendo. Sí, junto. Ah, mira. Ah, no. Ah, no. Todavía nos falta uno esto en la cola y que te metas tú. Claro, díselo beso deprisa. Que me habéis hecho hasta pausar Mega, nene. Que estaba descargando ahí, quemando el modem. Vale, ya están todos en cola, pero falta uno. Me falta por agregar gente a la 3DS todavía. Luego lo haré cuando pueda. O sea, que ahora mismo no lo puedo hacer. Así que enviamos un mensaje privado. Mensaje privado o correo. Pues si no, no lo voy a ver. Ah, tengo los pies helados. Espérate un momento. Me está hablando de César. Ah, vale. Password está censurado. Ah, por el as. Claro que censura. Esos son los bonitos, los filtrados de idioma precioso. Pero censura Aswo. Es súper bizarro. Da igual, que el XP sea cero. Porcentaje Juanra y servidores de LOL. 77%. El LOL no va aún. Eso es bueno. Todo bueno. Información actualizada en tiempo real. Para mensajes privados se le da aquí al símbolo como de una carta. En amigos, aquí en la movida. Han puesto una... Han actualizado el post del foro hace 10 minutos. Que hay 20... 20 y 25 van a hacer un reinicio de plataforma. ¿Para que siga sin ir? Sí, seguramente. Probablemente. A las 7 y 20. Bueno, quedan 20 minutos. Bueno, lo han puesto a las... A las 7 menos 5. Y que en media hora hacían un restart. Después de 20 minutos podemos probar, a ver. Sí. O sea, después de la partida, hasta quiero decir. Yo tengo 113 de favor. Mmm, me puedo comprar una cosa bastante OP. ¿El qué? El dragón. Au Kwan. Ah, ese mola. El dragón, bueno, lo querría probar ahora. Que ya lo tengo preparado... Le he preparado todas las habilidades y todos los objetos y todas las pollas. Pruébalo. Yo ahora que estoy... Y ahora que estoy... ¿Quién te ha dicho que vamos a estar en el mismo equipo, Neckar? A lo mejor quiero partirte la cara con el dragón. Sí. Pues yo quiero a Garen. Espera un momento, voy a probar una movida. Garen o a F. Más o menos es... No sé. Píllate a Tor, que es más o menos. Sí, ahora es que sí. Míralo, tío. Activas. Meditación al 2 y sprint al 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Juego. ¿Por qué me odias? Te pones al 1 y al 1 y ya los subiré yo si me apetece a mí. Mejor así, hostias. Pablo, pon el perfil de Hércules. A ver si la gente cuenta el fallo. Ah, bueno, sí, voy. Espera un momento. Déjame que me compre una pota también, ya que estamos. Macho, ¿de verdad se llama Sun Gukon? ¿Ya está el nombre copiado y todo? Pero si Sun Gukon es un personaje mitológico. Sun Gukon es el nombre real, eh. Que está copiado, a callar. Sí, macho. Así como todo, así. ¡HAN COPIAO A LOLL! Así, vamos a ver. Ignorantes de la vida. Sun Gukon es un personaje de una leyenda del viaje al oeste, no, viaje al oeste, perdón. De chino, o sea, es más viejo que la hostia. Pero no, así ha salido en el LOL. Salió antes en HON, además. En todo caso, el LOL habría copiado al HON. O sea, cállase la boca. Además, Sun Gukon mola. ¿No lo inventó Riot, entonces? Bueno, puede. No, tío, sabes que la gente así, no, así ha... Todo lo que se parezca a un mono pertenece a Riot. Entonces Tryndamere, que fue el primero que pisó la luna. Puede ser. Save profile y utilízalos para la movida. Estupendo. No has entrado todavía, ¿no? Me está instalando 26%. Yo solamente os voy a dejar esto en la llamada, que lo veáis. Como vuelvo aquí. Y lo voy a dejar también en el chat para que la gente lo vea. ¿Qué es eso? Es una imagen. Me quiero dar que luego la lío. Qué cabrón. Aunque, espérate, lo podría mostrar a lo que lo pienso. Si esto es lo que está ocurriendo en Riot, en este momento. Ah, bueno, no, pero podría mostrarlo así, tal vez. Así puedo mostrarlo. Real como la vida misma. Si estás, una idea para la Season 4. No, campeón, no seas que insayudar. Vale, suficiente. ¿Porcentaje? 70. Muy bien. Vas subiendo. Te han mandado una invitación, dicen. ¿Cómo? Ah, es verdad. Es que, como se ve, hay una exclamación pequeñica, pues no la veo. Pues... Juanra. Dime. Hay una posibilidad de que hayas sido sustituido. Ya. Pues... Jódete. Pues si te metes en... Ah, sí, no pasa nada. Tú haces tal y tal y... Si estás ya. Lo de la cola. ¿Has visto lo de la cola? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Conquest Challenge. Conquest... Challenge. Y he puesto un W ahí, puta madre. El Force Emilia, no hay contrasaña ninguna. Eso. Lo debo poner. Ya no lo pongo. Se supone que he puesto 4 para 4 en cuanto detecte que hay 8 personas se meterá. O esto nos la liara parda. Es que el sistema es un tanto extraño. Ya, tío. Podrían poner una lista. Una lista sería bueno. ¿Para qué sirve poner contrasaña así, no? Pues eso mismo. Pues si no saben el nombre. A no ser que la gente se ponga a buscar nombres al azar. Es que de hecho deberíais ir estando en una partida, creando partida, no en cola. Que es que tendría que haber una opción para en parte hacerlo. Ojalá lo actualicen y nos lo pongan un poco más intuitivo, macho. Sí. No es muy intuitivo, la verdad. No, la verdad es que no. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Me he comprado Q1? ¿O me espero? ¿Y me he comprado Nubis? Que está broken. Quedamos 10 minutos haciendo aquí, ¿no? Nada, nada, nada. ¿Todavía no se ha metido? ¿Funciona? No sé cómo entrar en partida, vamos a ver. Te vas a Custom, o sea, le das a Play, al botón este que te saldría aquí, que no me sale porque ya estoy. Play, Custom, Conquest Challenge, le das aquí a Unirte y te pide un nombre y una contraseña. El botón que pone Live ahora mismo en la pantalla del vídeo. Sí, pondría Play. A mí se me ha quedado para el 95%. Eh, eso es bueno. Eh, que estoy en cola en el LOL. Quedan 3 minutos para entrar. Bueno, ahora nos dices, a ver. Qué locura. Pero has conseguido entrar al juego, porque antes no podía ni entrar al juego. Sí. Esto ya ha puesto mi contraseña y todo en cola. No me salen las 4 pestañas de arriba, ¿cómo que no? Yo no te veo en el chat ni siquiera, Juanra. Hombre, porque aún no he entrado del todo. Estoy en cola, estoy diciendo mamones. Ah, vale. Ah, en cola para entrar, vale. Claro. Pensaba que estabas en cola de partida o algo así. No, no. ¿Qué va? La emoción ha sido demasiado para el Smite y por eso no se instala. Hace una cosa, cancela tu cola y enseñale cómo se hace. Joder, pero bueno, entonces tendría que entrar todo el mundo. Bueno, claro no, no hace falta entrar todo el mundo. A ver. Vamos a ver. Estoy aquí, por ejemplo, o aquí en el principio. Nos sale aquí arriba Apply. Apply en verde. Le damos a Apply. Aquí nos aparecen 4 movidas. Le damos a Custom. Conquest Challenge. Ninguna de las otras 4. Join. Ponemos esto. Y Submit. Y ya está. Ya le he dado, dice. Pero yo lo veo en Lobby todavía. A lo mejor tiene que actualizarse. ¡Ajá! Aceptar por ellos. Aceptar. No, la partida está lista. No lo puedo yo de creer. Aceptar. No salen porque... Qué raro. Bueno, estamos todos. Eso es bueno. Mierda, me ha tocado con Neckar. Me ha tocado con todos que no sois vosotros. No sé que os jodéis. Sí. Y si me cojo a Submit y no os lo esperáis, ¿qué? Fue que ahora sí que se lo esperan. Pero es mentira, porque por... Submit quería decir Bhamana. Y no lo están viendo en el live streamer. Es mentira. Yo no estoy mirando. Eso es bueno. Bueno, sí da igual. La edición del personaje tampoco es tan importante. Bueno... A donde vamos cada uno es un poco... Ya veremos. Mientras no vayamos tres a la misma puta calle. Y no nos tiramos a las torres como los locos, va bien la cosa. Yo llevo skin, porque estoy cheto. Ya lo veo, ya. Mola. Ahora te conectas, Juanra. No se va tarde. Efectivamente. Puede que vaya ya el LOL, ¿eh? Puede. Bueno, la siguiente nos salimos y jugamos al LOL. Porque estoy viendo a uno con Trinda durante un minuto en partida. Demasiado tiempo, me parece. Se me había lagado esto un montonaco. A mí me quedan 50 segundos para entrar al LOL. Oh, mira, un Ra. Sí. Yo tengo skin. Y Kinecar es el... El dragonzuelo. Wow, se me está cerrando y abriendo el juego, tío. Esto mola un montón. Voy a un momento a minimizarlo o algo. A ver qué hostias te pasa juego. Esto no pinta bien. Avísame, Juanra, cuando estés dentro. A ver si me sales en el chat o no. A ver si ahora va. Tengo que ocultar el chat. Que esto va a empezar ya. Adiós. El pv.net se desconectará momentáneamente. Tiempo aproximado hasta la desconexión. Cinco minutos. Me ha salido una cuenta atrás en el LOL que nunca me había salido. Tengo miedo. A mí se me ha retrasado esto. Ahora pone que me queda minuto y medio para entrar. Vale, entonces ha entrado nada más que para salirse. El LOL. Se lo he dicho, que hay 20 y 25 y van a hacer una reflexión. Acá lo van a remitiarlo. Vale, bueno, esto parece que funciona. Eh, mira, y no me sube las habilidades al 27 y compra objetos. Increíble. Mira, a la derecha por variar. El que se arra, que se vaya al medio tal vez mejor. De momento deja ya, pero se supone que si van a cortar ahí 20, quedan 10 minutos. Tengo que dejarme tratarlo el 10 minutos. Tengo quejarme la ayuda. Sí, lo de la objeto... Es que es lo de la locura. No, lo de que alguien se tiene que ir a medio. Ah, verdad. O voy yo. Me he ido yo con este para curar. Pues si Nekar va a medio, el medio que se cede, porque Nekar es malísimo Si Nekar cedea ya me voy yo a medio a arreglarlo Y si no pues babysiteo medio a ver si yo a la Nekar Eso estaría bien verlo en directo Ah que sí Si puedes saber cosas en directo no ganas a Nekar Eso es un golpe bajo No, deja la torre, deja la torre tranquila, no te ha hecho nada la torre La torre es buena, la torre es tu amiga, no le des un abrazo Me he estado mirando los stats de Aokuan, ya sé por qué está cheto ¿Por? Por la pasiva que tiene La pasiva de lo del bastón de arcángel que convierte el mana en AP Pues el doble que el bastón de arcángel Tu Mir aguantas derecha para irme yo izquierda Porque por lo visto Voy a cambiar de línea Voy a cambiar de línea Porque van a haber dos en el otro lado Y estar aquí dos contra uno Míralo, 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 míralo Voy de camino con mi nivel más bajo por ser un listo Thor, aguanta Dios, qué paliza Dos de rango, claro que sí Con dos cojones No, ah, vale No, Thor, 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 recula, recula, por Dios Esto lo va a estar juzgando en 10 segundos de 3 cuando es demasiado tarde He llegado al puesto uno de la cola del LOL Y se ha caído el servidor otra vez Es lo que mola Sí Te lo he dicho Si estoy a nivel 10 Siete niveles los he jugado solo con Ra Pues es nada más que a base de Xcar Y como somos dos de melee Oye, tío Esa la he esquivado A mí no me toque los huevos Mucho, hay unos art wars de Wukong en Corea del LOL que lo puedes flipar, están súper chulos Todos los art wars de Corea en general Pero, joder, me ha dado No basta para comprar nada Ah, ah, torre, no Ah Vamos Hasta la victoria Eh, aquí hay un Ra Salvaje Bien buena Es que macho putos guisques de lejos Dios, la cuenta atrás 6 Me voy a pillar más restricciones De Carlos, ese ese es que tal están Lo adquirito Porque es mucho más fácil que hablar cuando estás en Skype Y se me cerró el LOL Oye, pero si llegué a ir al otro lado Que no pueden oír O sea, que oirán más tarde Escribir está bien En medio, ese es en nosotros, por cierto Ya se te ha salido el LOL, Juanpe Sí Me ha demostrado que no va a entrar Me ha demostrado la cuenta atrás, como los cohetes Cuidado, Tor, ahora voy Ha vuelto el mono a su línea No, déjale en paz Déjale en paz Estás loca Loca Dios, cuánto mana tengo Bien, y me tiro una G en lugar de una F Estupendo No, loco de la vida No, loco de la vida Nada, aquí me están haciendo presidente de lejos Y no puedo moverme No, loco Nah Tú, mujer No, venga ya A por la otra Atrás, mira, detrás tuyo Eso es Aunque no tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana Voy a tener que volverme Joder, qué joya Menuda doble Vámonos, esto está en autocomprar 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 No voy a llegar No, es hostia de la torre a la izquierda Claro, ¿por qué no? Como es gratis Por lo menos se va jodido Es ese los dos El de medio se irá a base Y me han venido dos a medio No soy yo, era yo y mi clon Que tengo clon Vamos Puto cerdo No, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo me he quedado parado? No lo entiendo Alá, ¿dónde está nuestro Ymir? Qué fiesta loca Corre, corre, por Dios ¿Has intentado jugar en Ra? ¿Volverte a conectar al LOL? Sí, pero nada No, no, sí, vale No sé cuánto tiempo llevará un reinicio De los servidores en... Mucho Siendo Riot Cabrones El de medio se ha ido Vale Guau, 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 guau Joder, ha venido el otro No, no los puedo matar Tengo que irme Ahora volveré Pero es que me han inflado Huye, por Dios No estás el valiente Ahí Ala, pero ¿por qué haces esas cosas? Aquí en izquierda nos la tiran Habla sin querer con el palo Está pensado así tirarme el 4 y hacer YOLO ahí al bullo Yo me vuelvo a mi calle No ha hecho falta Madre mía, el otro que... Suelo jugar Hux y por eso soy un suicida Pero Hux y este son un poco distintos No, 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 no No, no, no Pues... Pues... Medio se está puseando por nuestro lado Eso es malo Cuidado, 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 cuidado Yo me tengo que ir Ya sí te pego con todo el lado Lo he visto Lo has malgastado tontamente, jodete No pasa nada No pasa tontamente Corre No, Hux, esquiva... Uy, huy Vamos, Crips Quitarle poquita vida Vaya, Carthus R Vaya, macho Como no limpia líneas fácil Macho, me dan unas formas más falsas eso Llegas justo, o sea Justo desde tu puta casa Venga, hombre Ha llegado justo al milímetro Me tenía que llegar Para darme Vete, 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 vete Vete que te saca el nivel Nada, la torre de la izquierda está tirada Pero tirada, tiradísima Nada, no puedo salvarla Adiós, torre Nada, tus hermanos Y no dices Vete, vete, vete Vete, vete Porra Entonces, notó Sir, ¿verete, vete Gracias, chico Vete, vete Vete Botu Mis . Desde ¡Ustedes han destruido un talón medio de enemigo! Joder, mira que corro un huevo con este tío Ya, pero es que con el perro este corro más Yo me piro Corre como el viento Voy para la derecha a ver... Todo mucho cercano Espera tío, eso da una forma muy falsa, he pasado por su puto lado Tiene algo un pelín más de rango del... Ya, y eso despistó un montonaco Me jode porque me estás dando siempre con la mierda esa pensando que la he esquivado totalmente Se está haciendo esto el Void Blade El Thor de derecha se ha ido Es ese medio... Ah no, vale, si siguen ahí, es que tío, en el mapa no par Va a ir el Thor Vale, vamos por acá Wow... Me voy, me llaman por ahí... ¡Suscríbete! A ver si puede tirar la torre con dos cojones. ¡Dios! Por detrás. Thor, me parece que vas a morir. A ver si puede escapar, pero no, no. No cuento con ello. Eh, bien, bien. Se está yendo. Ya no se está yendo. Corretor, por dios. Joder, con las trampitas, no se ve. Deja en paz a mi Thor. Mucha gente aquí. ¿Qué coño? ¡Guau! Eh, eso no es bueno. Creo que me voy. Se ha liado demasiado parda. No, no voy a poder ayudar. Un enemigo ha sido salvado. ¡Franquil! 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 Nos están poseando abajo. Vamos a tener que ir. Voy a ver si puedo usar un poco medio y ahora voy. Es mi señal para irme, hasta luego. No, 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 no. Bien, acabo de gastar mi ulti. Fallo al darle al botón. Eh, se ha ido. Me cago en... Corre, Ymir. No puedo llegar. O tal vez sí. Nah, no hable para nada. Ahí. Es mentira. Bien, no me dejéis pasar, putos creeps. Me han hecho la encerrona. ¿Lolba? No. Bien. Bien. No, sigue sin ir. Mola. Eh, bien por uns, la esta me la voy a comprar. Voy a desactivar la autocompra ya y empiezo a comprar mis cosas. Ymir va cojonudo. Bueno. Oh, espérima. El enemigo ha sido salvado. Especialmente el enemigo ha sido salvado. Voy a defender del otro lado. Tu torre derecho está bajo ataque. Aquí se han ido todos. No estarán... no. Está en medio. Los, los, los! Los, los, los. Todos los... ¡Suscríbete! Voy para acá Madre mía, menos mal Eso no es bueno Es imposible que me haya seguido ¡No! ¡F! ¡F! ¡Grajo! ¡F! 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 El límur se ha ido! Vale, vamos a ver Un enemigo se ha descargado. Vale, bien. Pusear medio... Ah, que es que como en el mapa, macho, tardan un montón en verse a la gente, no sabía que había dos tíos en medio. Tres tíos en medio que acaban de gankear. De buen rollo. Ay, joder, macho. Puto ulti. Ya, pues cuando lo tengo. No, me han atrapado con mi perro. Bien. Me va a venir aquí, ra. Míralo, por ahí vienen. Vámonos. Joder, con los campeos. Me tengo que volver. Pues nada, esto sigue sin ir. ¿Qué hora es ya? Son menos veinte y todavía no va, tío. Es la hostia. Oh, no, me están gankeando con el mono. No puedo huir de ninguna manera. Bueno, siguen gankeándome con el mono. Joder, cuantas trampas, macho. Esto está plagado. Joder, cuanta gente. Crips de mierda, dejarme vivir. No, mi uno. Estaba la habilidad a medio. Mataba a la tía esa que se está curando toda la vida. Eso es malo porque ahora para cuando salga. Vamos. No, no. No, no. Ah, bien. Vamos, Ymir. Ataca. Ahora tendremos que centrarnos en medio todo el rato y ya está. No, Sufenis no ha muerto. Ah, mierda. Están gankeando a Ymir. Corre, Ymir. Corre. Corre como una loca. Ahí está Ymir. Adiós, Ymir. No, no, no. Son tres. No te metas a lo loco. Puto cerdo. Puto cerdo. Un enemonciar otro se intenta defender. Un enemonciar otro se intenta defender. Un enemonciar ha sido salvado. Un enemonciar otro se intenta defender. Esta torre está perdida. Si vuelvo a la base tardo menos. La cosa es que aviséis antes de iros, no después. Me ha sentado un mono la cara. No corras ligeramente igual que yo, que esto es una persecución ridícula. Pues hala, que te follen. Paso de ti. Paso de ti. Está Artemis en la izquierda, pero no creo que pueda hacer mucho. ¿El LOL va ya? Dicen por el chat que a lo mejor va. No. Desde luego, el día que vaya bien, me voy a llamar a cuarto milenio, que lo investigue. Sí, oye, que el LOL va bien. Mírate, lo va bien. ¿Te tomarán por loco? Sí. En medio me han tirado de todo. ¡Ay, que está la tía detrás, que no la he visto! Y el LOL se me recupera ahora, como no puede ser de otra manera. Tranquilo, Javi. He asistido cobrando como un campeón. Tampoco es que hayas hecho otra cosa. Claro, que más tengo esa asistencia, que se te diga. Una menos que yo. Yo porque siempre hago las mismas muertes que asisten. O sea, que... Siempre muero y mato lo mismo. Así no avanzo. Tenemos que ir a medio tal que ya. Vale, no, no vayáis ni siquiera. No hace falta. El Phenis está caído. Pero el Minotauro quiere ayuda. Joder, que spameo. Me han metido en la cara. Esto no es lo que he podido, que no ha valido para nada. No. Tampoco. Y ya está. Sin Phenis no vamos a poder hacer nada. Aguanta lo que puedas, pero... Todo está complicada la cosa. Nah, ya está. Stuneado. Fin. Al menos no tienen creeps. Ahí están los creeps. Vale, ya hemos perdido. ¿Va el LOL? No. No. Pues sois unos LOLs. Además, me temo de que en la que empiece a ir va a haber una cola del infierno para atrás. Eso también va a pasar. Sí. Voy a intentar entrar de todas formas, pero vamos, que no va a ir. A ver. Eh... Dejarme probarlo. Eh, pues, no disponible, pone. Oh, Dios mío, lo han aceptado. Como mola, macho. Eh, ah. Pues, no sé. Juanra, échate una. Eh, ah. Espérate un momento. ¿Estás metido ya? ¿Estás en el S9? Sí. Ahora el problema es que nos faltaría no pasar 5 para 5 de verdad. Ah, bueno. Pues sí. Vamos a ver si es 5 para 5 de verdad. No sé, digo. Tengo 8 conectados. O sea... La cosa, lo del... Lo del autopulcharse ítems. ¿Cómo se pone para elegir cuáles son los primeros, los segundos y los terceros? En... Es como un pergamino en el este. En lo de guías. No, sí, sí, eso sé. Pero es que, por ejemplo, creyendo que me compre para empezar... El orden, o sea, bórralos todos y ponte en el orden que quieres que se los compre. El que esté más a la izquierda es el primero que se va a comprar. Fácil. Es que nada más empezar me ha comprado. Las activas te van a darme mana al máximo y ese como... Sí, a mí me ha hecho también el mono y así no avanzó. Y de poco a poco y así eso... Yo qué sé, elijo cómo me lo subo o algo. Yo creo que me voy a coger a Wanju para la siguiente. Que por ahora lo controlo más o menos mejor. Que la verdad es que el mono escapa como quiere, pero bueno. Siempre que nos turnen 5 veces. ¿Dónde? Aquí. No tengo ninguna requerence más, ¿no? No. Juanra, ¿entonces te echas una? Vale. Y... ¿Estás conectado? Ah, sí, estás conectado, joder. Correcto. Mira, justo. Ahora tengo una frame request. Estupendo. Pues lo mismo de antes, pero... Con el mismo nombre, yo creo, sí, ¿no? A lo mejor incluso, bueno, creo que voy a intentar crear otra Conquest Challenge. A ver si me deja poner el mismo nombre o todavía no me deja, porque tiene que pasar cierto tiempo o algo. En Blimpic... Que no me invitéis a parties, que creo un Challenge. Vale, lo mismo. Challenge con el nombre Force de Mithrandir, pero está 5 para 5. En Conquest... Le da a Conquest Challenge, sí, tenía que ser Conquest, ¿no? Sí, es Conquest Challenge. Conquest Challenge, nombre Force de Mithrandir, contraseña ninguna, exactamente igual que antes. Falta Neckar y falta ASDF. A ver si, no sé si es el que me añadió último. Le envío un mensaje para decírselo. La putada, no, está en el live stream. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, se está en cola ya. Debe estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yo. ¿Por qué no ha empezado todavía? Porque somos unos mongos. No lo entiendo. Ahí, no hemos dado el chat. Chat. El LOL sigue sin ir. Por lo visto, lo cual es bueno. Así que ya no sé, yo, si dentro de media hora no se arregla, no creo que podamos jugar ya. LOL, vamos, las cosas como son. Yo quería... Después de esta me voy. Está planeado, bueno, vale. Está planeado, pero qué decir. League of Legends, pollas. Estamos todos en cola, pero... La cola pasa de mí. Voy a salir de la cola y vuelvo a entrar, no sé. Cola. Todos en cola. No sé que alguien de estos esté en cola, pero no sea nuestra cola. No sé qué pasa. Tú, tú, tú. Eso se puede posponer el League of Legends para la semana que viene o algo. Porque, vamos, pinta cada vez peor. La semana que viene van a poner el parche de Nasus y cosas por el estilo. O sea, que yo tampoco me fiaría... Sí, me cago en la puta. 100%. ¿Por qué los domingos? Si no es una cosa es por otra. Así que... No lloréis. Y de todas formas, si se arregla ahora y no os da tiempo de jugar una... Sabéis que va a ir como el culo de todas formas. O sea, que... Va a haber desconexiones a tu tip, ¿eh? Voy a meterme otra vez a la cola, a ver. Prueba, no sé. ¿Se lo sabe cómo? O sea, lo ha visto como... Sí, sí, sí. No salió nada nuevo, ¿no? ¿Nuevo como qué? Vale, ¿cuánto me he metido? Ah, no. Crear otra vez con otro nombre. A ver si se ha rayado... ¿Cómo le has puesto el mismo que antes? Voy a crear con otro nombre, sí. Vamos a crear... Lo mismo de antes. Ah, voy a poner Mithrandir solo, sin el force. 5 para 5, todo bien. En cola estoy. Espérate un momento, ¿el challenge name Mithrandir ya está en uso? Joder, espera un momento. Es que a lo mejor me apuesto que ya estaba en uso todo este tiempo y estoy haciendo gilipollas. Otro nombre distinto, vamos a ver. Es que pongo... Pues espectador, mismo. Pues ojete Randir. No. Pues... Nada, no sé. Pues espectador, venga. Espectador y de password ninguna. Eh, ya se ha creado. Esta vez sí. A ver si es que era eso. Estamos haciendo el mongo. Espero que le haya creado Conquest y no Assault. Pero bueno. Espectador y Submit. Y Mithrandir. Bien, es Conquest. Poner espectador. Es que ojete no lo puedo poner porque ya lo puse antes. Entonces a lo mejor no me va a dejar tampoco. Yo estoy ya. He intentado poner ojete pero no podía. Vale. A ver si ahora... Te lo digo. Podría haber hecho un poquillo mejor esto. ¡Ey! La clave era esa. Ser espectadores. Claro. Guay. ¿Con quién voy, por cierto? Eh, voy con Juanra. Estupendo, hemos ganado. No te creas. Eres strong, pues ya está. En Eid no lo he visto todavía. Como solo veo a los gratuitos la mayoría del tiempo. Ahí, esa está cheta. Eso es bueno. Vale. ¿Cuánto retardo hay en el chat, por cierto? Para saber que la gente cuánto me va a oír, cuánto tiempo de retardo me va a oír. 21 segundos. Estupendísimo. Joder, vale. Pues escribir las cosas por el chat en lugar de decirlas porque no va a valer para nada que diga na. A los compañeros porque me van a oír mañana por la tarde. Yo sí te oiré. Tú sí. Eso sí. A ti te hablaré hablado. Qué buen gusto, Javi. Calla. Es una sorpresa. Lo he alquilado. Alquilar no mola. A ver. Probando retardo. A ver, se lo pillan. Y si no, probando retardo 2. Ahora. No lo he contado. La verdad. Bueno, espérate. Tengo que ocultar el chat. Luego diré a ver cuánto retardo hay más o menos entre lo que yo digo y el chat. Ah, se ha pillado un perro. Tiene que seguir siendo un dragón. Ahora no me voy a acordar de jugar con Wanyu. No puedes ganar. Sí, me voy a quedar en FK en base. Ah, vale. Esa es la clave de la victoria siempre. Pues tú eres tacheto. Cómo no ganemos este reporto. Vale. ¿Cómo se reporta aquí? Que todavía no lo he probado. Con mucha maña. El enano ese no se parece un poco a Gragas. ¿Cuál? Es que no me viene el nombre. ¿El Imir? ¿Imir? Eso no suena nada, tío. Es un golem de hielo. Pues se parecía a Gragas. Tío. Pero eso ya estaba Acus. Ese sí que es Gragas. A ver, es la. Pues... Hombre, en teoría Ra, Isis o Naiz pueden ir a medio perfectamente. Sobre todo Isis. Pero sobre todo Ra. Lo importante es que solo hay una de rango. Bueno, sin contar a Okwang en el equipo rival. No podrán snipearme todas las veces, macho. Voy a ver cómo, hostias, me acerco. Bueno, yo pandeo hoy. No sé, pande quieras. Vale. Tú tira ahí. Si te echan, pues te vas. Pues luego no llores. Vale. Tal vez debería ir alguien a la izquierda. Solo como sugerencia. Como detalle, ¿no? Va. Ya, pues... ¿Quién es Ra? Ra se defiende medio. Voy yo medio ahí con el... Que me partan el hocico. ¿Qué cabrón? ¿El tuyo salta? Sí. Anda y veste a la porra, macho. El mono no salta. Guajaja. Ah, no, espérate, no. Que se están yendo para otro lado ya. Que nos estamos empanando. Tal... Bueno, no sé. A ver qué sale. ¿Qué cojones así? Chun, 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 chun. Corea en meta. Guau. Eso es bueno. ¡Eh! Es el equipo rival. Bien. Esta es la nuestra. Tú me das suerte, Juanra. Lo sé. Es que esas cosas pasen. Falta uno en el equipo rival. Se ha caído. Ah, me están viendo. Ocultame. Que te vayas a tu casa, nena. Cago en la puta. Ahí, ahí, dale duro. Que sepa quién manda. No le he quitado una puta mierda, pero bueno. ¿Qué tenemos ahora de rango aquí? Bueno, no importa. No pasa nada porque puedo blinkar. Joder, tío. Es que... A mí no me dejan. Tú, detrás de los Chris, anda. No te tengan que reportar ya de buena mañana. No te pongas nervioso, eh. Que estoy muy loco. Me cago en... ¿Está ella sola? Nena, ¿estás tú sola? ¿Por qué estás sola? Ah, claro. Porque le falta uno en su equipo. Tiene sentido. Con el botón derecho del ratón hacía esto algo. ¿No, padre? No. Puedes cancelar las cosas que estés invocando. Ah, vale. Ya, ya. Sí. Sí, recuerdo. Ahí. Pablo, vámonos. ¿Para atrás? Quería ese creep. Pero no he podido. Y tengo el 2. ¿Por qué coño me he subido el 2? Gisga con rango que yo no tengo. Claro, tío. OP. Es ese medio, creo. O sea, cuida... Ah, no. Está ahí. Sneakar no va a gankear. Tranquilo. ¿Lo estás llamando manco de mierda? Porque deberías. No, no. Botón equivocado. Por Dios. Quería curarme y casi me lanzó de boca a la torre. No pasa nada. New meta. Vale, ha vuelto el otro. Oh, Dios. Es ymir. Nos va a tocar aquí el tankorro. Cue de izquierda. Así que focuseale. Focusea el tanque. Es lo que se hace. Es lo que mola. Sí, hijo de perra. Toma viento. Está mandando a tomar viento. No, pues a na. Yo le pegaba. Yo le mando un martillo al hocico. Joder. Joder. Ah, un momento. Que esta es la tía que huye como le sale de los cojones. Bueno, pues tenemos una línea complicada. Pues la tía se va a escapar como quiera. Y Ymir nos va a tanquear lo que quiera. Ymir ha vuelto, pero no ha vuelto. Todavía está. Mira, tenemos un Neckar detrás. Dios, está gankeando porque me he metido con él. Cada vez que ya le he gankeado, a veces ya se flipa. Que muera por ello. Es más rápido que yo con la bota. Pues nada. Es más rápido que yo con la velocidad. Uy. ¿Quién ha matado a quién? Bien, hemos perdido un aliado. Uy, un momento. Se ha ido ahí, mira a la izquierda. Eso no me lo he esperado. No pasa nada, si hemos venido a jugar. Vale, tengo el caballute. ¿Estás comprando hechizos al principio o vas con objetos nada más? Como los locos. Eh, objetos, como los locos. Bien, bien. Y Ymir es definitivo que ha vuelto, entonces ¿quién coño falta? Javi, ¿estás? Sí. Está en medio ahora mismo. Es que no lo veía, solo veo el símbolo de Neckar. No, entonces ¿qué se está haciendo jungla? ¿No? Claro, ya se puede ser Warwick, ya tiene que ir jungla. Claro. ¿Qué hace esto? Eh, buena. Eh, 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 eh. Buen trabajo. ¡Que estoy muy loco! Ahí va, las cabras. Pero, ¿qué hace? Ah, pensaba que te ibas a tirar por ahí por la jungla o algo. Digo, ah, pues lo tirará por ahí a la mierda. Hombre, ya es lo que estaba mirando. Porque lo ha cagado. Hombre, es que me pensaba que era como las demás habilidades y quería comprobar el rango y todo eso. Me pensaba que le tendría que hacer click para que la lanzara. Joder, me están tocando la fibra. Tiene un poquillo más... Uuuuh. Es que tenemos aquí un perruzo. ¿Qué va? Ah, pues me mata encima el caballo. No pasa nada. Con nivel 5 de mierda. Claro. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿por qué me coge? Porque es Warware. Ahí podemos ser amigos. Pero ya te hubiese salido otra tonta detrás. Joder. Ah, lo tengo todavía en autocompra. Bueno. ¿Me voy? Que salió Escocio. Víralo. Lo malo es que me ha gastado el ulti para nada. Oye, bueno. No. Putos creeps que no les estoy viendo que me estaban inflando. Vamos a meterle. O tal vez no. Es que es que se escapa como quiere esa tía. De haberte cogido ni Dalí. Aquí hay un Warwick. ¿Qué? Digo. De hola. ¡Hala! Cuidado. No te hagas hacia ellos. Anda. Tal como acabas de hacer. Que estoy muy loco. Eres tú el que no debes ir hacia ellos. Talibán. No, no tengo nada para ir. 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 es ese, muchas eses es tan lor ayuda a pusear medio o algo o es mejor, mejor aún Juanra conmigo voy a pasar del tanque, voy a curar a mi a mi puta hemos abandonado nuestra línea mucho, pero mucho mucho que la línea no existe, son los padres hola mijo ah, casi lo robo, me hacía ilusión ¿te ha gustado el counter jungla? OP espera, 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 mierda nene, que te meto, para mi el buffo, hasta luego que no me peegues OP vámonos vámonos ay, que la torre me pega y no sabe como decirlo me están disparando flechas, no se que hacer uy, y a mi también oye, que me siguen aquí, bichos oye, desde su... que no lleve buffos, ah, no me pega vámonos, vámonos, que esta loca, que esta loca esta crazy full ese es nuestro lado técnicamente ah, que bien ando para delante con la W sigue puseando y si no quiero ah, dolor vale vete ay, socorrito oye, ayuda derecha o que? si me gustaría, pero están lejos ahora ya no tanto que dejes los buffos casi le he dado ningún golpe está muy bien aquí en la torre, ¿no? pegándole ah, que fresco estoy no cuidado, cuidado, cuidado que esta esta loca no yo me voy me llaman por ahí creo que me persiguen llámame loco ya necesito ayudita yo también bien oye, pero vete que no te llevo mal a ti también bueno, mal que esta es la que huye como quiere ese personaje está cheto si me escondo detrás de la torre nunca me descubrirán va, un medio pusea como nunca has puseado, coño aunque puede que vayan todos a por ti como aviso ¿por qué coño tengo este objeto de segundo objeto? me cago en la puta recalco que necesito ayudita si apreciáis la torre estoy quitando la autocompra que pensaba que lo había puesto en un orden pero lo he puesto en otro orden totalmente distinto madre mía me dicen me dicen que estas cobrando pues te mienten vamos yolo que no me huyas mala mujer dame 4 segundos ah vale me voy a enter de que venga el perruzo me voy a enter de que venga el perruzo caro es lo que se lleva en corea me voy a pegar a la torre un poco y todo madre mía no no yo creo que venga por mi pero no sabría decirte ¿Estás bien? Ya estoy perfecto Ah, vale, ¿te vas bien? Que sí, con este tío se escapa también bastante fácil Aunque a lo mejor podría meterme aquí a lo loco Y morir en el intento Que siempre es una posibilidad ¡Ah! ¡Ese no es amigo mío! Ah, me ha cogido y me lleva Pues nada Que orden, ya nos ha junto Por un segundo de cooldown Digo, viene Ra, aún les podemos hacer la liada Pero de repente viene el perro así Y yo, ah, vaya, eso no lo sabía ¡Socorrito! Por cierto, ya va el LOL Ah, bien Mentira, ¿por qué me mientes? No juegas con mis sentimientos No sé Si eso puede ser, no He podido darle a jugar, estoy metiendo la contraseña A ver Vamos a ver si hay coluzo Vale Metes la contraseña y te dice A lo mejor yo voy a por eso Yo me tengo que ir Claro que a lo mejor no me tengo que ir Y era toda una estrategia No, maldita No, maldita Como dio cuando huyen así Ya volverás, ya Nos vienen Véalo Véate, vete Pues me voy Si no pasa nada Si hemos venido a jugar Se ha quedado Nekar aquí Ahora sí, vete para atrás Duzka Pero toca el Tornado que no pasa nada Eh, ni que me vayas a matar Véate, vete a tu línea un poco o qué No, tú sigue Ra, cuidado que te van súper descarado Míralo, lo ves aquí Lo ves en el mapa Te está viniendo Si pudiera saltar, saltaría Pero no puedo saltar Cuidado que se va a parecer en medio A una bola gitana Eh, mi torre Me cago en tu prima Ya, ya hemos huido Ya, me cago en tu puta madre Que huyas, te digo Uy, un perro Que por qué no huyes Pablo detrás Que va Que te stunees ahí Bueno, casi que me voy a ir Que hay Chris por aquí Creo que me puede el ansia Pero es mentira Vamos, vamos, vamos Ah, no sé correr Corre, corre Madre mía, qué buena Bueno, te la robo Pero es que si no se va a escapar El capullo Sí, yo tenía mucho cooldown aún Cuando estabas luchando tú Estaba esperando ya que se me recuperaran Porque también me tardan un poquillo más aún No tengo la hidra No tengo la hidra Ven que te curo un poco Perfecto Y mana dónde se ha ido No lo sé Vale, tú La torre se está centrando en mí ¿Por qué? Madre mía La cura me ha vuelto a salvar Pero, o sea Entró detrás de los creeps Pero se ve que Yo qué sé Pegarle a la torre es delito No has visto a nadie, Thor No has visto a nadie Vale Ten cuidado Mira, música heroica No podemos perder Nada, ya está hecho Dios, se está pillando el buffo de mana Qué loco No Que tienes un Pero no te chives, mamón Que tienes un dragón ¿Ha ido antes de que me pueda chivar? No, sí Lo estaba viendo yo ya Que estaba Mira, sí Ahora lo sabéis todo Pues se lo he chivado ¿Qué pasa? Pues que te voy a reportar Y me va a quedar FK en base Que no pasa nada Que el buffo de mana Lo dejara en el suelo para mí Ah, no, espérate Que es un buff gráfico Ah, bien Yo también lo veo Pero que a veces Sonecar sabe que voy a por el descarado Y se ha tenido que huir ¿Qué va? Que va a medio Va a medio El Pollas este ¿Cómo se llama? El Auquan Bueno, ¿qué? Estás haciendo jungla Sin mi permiso Pablo, estás un poco talibán, ¿no? Lo sé No, mi 2 Mi 2 Por casi, macho ¿Y se han llegado a hacer Buffo de oro? O no, es que no me doy cuenta O sea Se ha respawneado Se ha regenerado Aunque veas que no soy mala gente Te lo digo Por lo menos He tocado los huevos Que es lo único que importa En este juego Como abandonar medio A su suerte Macho, Necar, ¿en serio? Macho, Necar, ¿en serio? No me ha seguido de una puta vez Y está ayudando todo el puto rato Reportaros todos mutuamente, joder Que llega la sangre al barrio Hombre Esa es la clave del éxito Ya lo sabes Yo reportaría a Necar Solo por si acaso Todos los del equipo Ah, Juanra Que te estás flipando A por ella No, tío Estamos tirando torres y todo Madre mía Salvo nosotros Bueno, hemos tirado una ¿Qué te crees? Solo digo que somos dos contra un off-tank Y nos está partiendo aquí la de rango No pasa nada Eh, que ya te has ido Que dejes de irte de verdad, coño Que está feo Nada No, no, no No lo intentes Se ha ido ya Solo tiene que tirarse O tal vez No, se ha ido Lo siento por mi falta de fe ¡Ea, otra vez! Es una técnica normal No sé ni nada Y esto no Así no funciona Tres Eh, pues que huya marcha atrás Que eso le funcionará ¡Trap por culo! Si tiramos esta torre de una vez Algún día ya que han tirado de la izquierda Enveganza Vale Cuidado, loco Que está todo calculado Está pegado dos veces Y has entrado un milímetro Pero le ha parado de pecho Si estaba todo hecho Nene Nos tira en medio Pero bueno Viene en Eckhart Oye, que nos han tirado cosas Por ahí No, y a Eckhart no le he quitado nada Madre mía, a ver si tuviera la R Que te ha vuelto Tenía que vengarme A ese tío no le voy a quitar nada Pero bueno No tengo nada de mana Bueno, no pasa nada Los han protegido con la barrera No lo suficiente Bueno, pues hasta luego Por Dios, vuélvete No corras, hombre Que no dice No, no puedo No tengo mana Que los tornos son graciosos No, lo que más jodido Ha sido el stun El stun de Thor Es el que me ha matado Y macho, es que ese stun Es quedarte todo lo que quieras Y luego caes Y ya está Así de fácil Vale, pues sí Ya funciona el LOL No, a ver Están diciendo al chat Que están en cola Claro Eso no es funcionar Aún puede no entrarte Hasta que no estéis dentro Dentro No es seguro todavía Qué palizo Me comío Juanra ¿Hasta dónde puedes saltar Con eso por curiosidad? Mucho Joder, macho Qué cheto Casi tú es un tanque Tampoco vas a hacer mucho Pero bueno Vea por la otra Vea por la otra Juanra Que ese tío es tanque Que a mí que sea tanque Me la sopla Mira la vida que tenía Lo que te costó matarlo Ya, pero se ha muerto, ¿no? Sí, pero se están llevando un Ra No pasa nada Se han llevado ante culinar Se han venido a jugar No puede ser verdad Hola, mijos Tenemos un tor Ya salgo yo 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 Coño Que no es broma No te has escapado No Pues Mujer Estás un poco mal ahí Que ya voy yo A defender tu honor Y tu pureza Pero no pasa nada Que podemos ver Matar a este Que está dando saltos Y si me oirás Presumir ¿Sí o qué? Queremos los buffos No sé girar la cámara No puede ser verdad Lo que me estás contando No me gustan los dos contra uno Madre no me deja No la puedo curar Va que voy para allá Joder Es que estáis a tomar Por culo desgraciados No A tomar viento A que si Pablo Casi me pillas Me ha pillado el follero Tenía el 2 Ya justo Uy, cuánta gente Aquí, ¿no? Ya Es que estamos yendo Uno por uno Como idiotas Deberíamos ir todos juntos Ya, yo creo Va siendo Va siendo Hora No estaría mal, ¿no? Defender izquierda ¿Quién? ¿Tú o yo? Eh Ay, qué dolores Dios Me quiero morir Tío, en serio Vamos a ir todos juntos ¿Querés poder? Madre mía, qué fiesta Dejar al fénix en paz A ver si crees que puedes Me han campeado Y luego lo han campeado de vuelta Y eso ha sido bueno Aguanta, Ra, que estoy llegando Aguanta Que puedo brincar Hasta donde Jesucristo Cultivo ajos Era mentira Pero el gilipo Ya se lo ha creído Y se ha ido para atrás Uy, mira quién hay por aquí No le quito nada Uy Me he pasado un poco Ah, no puedo rozar la pared Tenía que comprobarlo Ten cuidado que nos van a venir Oh, no Venga, hombre Pues nada No tenemos folla ¿Qué os ha hecho, macho? Pues no creérselo Ni él nos ha hecho No pasa nada El ulti que quita una exageración de vida Dios, cómo coge Me persiguen de todas formas Con odio Así que Ra, ten cuidado Habla, a ver si puedes ayudar a Ra Ra, te van a ir Ya, pero es que no tengo maná Puedo intentarlo Pero no tengo maná Así que Ra, ten cuidado Que ya te he avisado 20 segundos a lo mejor reacciona Pero Ya estoy aquí Nuestros creeps están jodidísimos A mí me van a matar Si me quedo aquí tonteando Es que el cabrón tiene el buff Puede que corramos tos más Nada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A lo mejor se lo ha llevado con el ulti No puedo ayudarle No puedo ayudarle Coño, te ha saltado uno por ahí Pues no me he dado cuenta Gracias por decirlo He oído el ruido y no sabía dónde era Es mejor que me tire el buffo De irme a tomar por culo de aquí No pasa nada, Pablo Estoy llegando O a lo mejor es mentira Joder, que hay más gente Que esté en el buffo de De la pasta Coño, que cae ese techo, ¿no? Sí, da igual Pa' ti todo Yo me voy Y a este también, pa' ahí No, no me voy No me voy Casi tengo el uno, pero no Mátalos, que se han centrado en mí Ay, Ronaldo se va Qué cabrón Es que con eso a lo mejor no huye fácil Vámonos Cuidado que te ha visto un poco por donde te ibas Que da igual Con ese buffo nada No hay que preocuparse No recuerdo cuál de los dos Voyblade me pillaba Este Y ahora me tengo que pillar Esto de aquí Vale Venga, que aún podemos Que aún podemos hacer cosas Está siendo igual a esta partida, mate Lo estoy echando Sí, nos llevan muertes Pero les llevamos torres Ahora ya no Pero Pero como si No ha sido el puto Fenice Ese que ha aguantado Ya Yo es que no podía ayudar No tenía maná entonces Luego cuando ya tenía maná Ya no Ya habían vendido mucha gente Pero he conseguido que nadie se lleve todavía el buffo de oro Aunque deberíamos hacérnoslo algún día Que hacerse buffo, esos spamongos Que ves ese El que tienes ahí El que es como un círculo amarillo más grande Sí, pero cuidado que es como si fuera el dragón eso Ya, ya No le metas Imagino Pero podemos hacerle bullates Que no se esperan que estemos ahí absolutamente nada Espérate Moraría que se pudiera subir por ahí Sí Bueno, ¿qué hacemos, Pablo? Pues vamos por ahí Por donde estás Sí Hostia, nuestra izquierda nos han jodido Vamos a pusear en consecuencia Porque no la podemos rescatar Estamos demasiado lejos Hombre, espérate Que está huyendo Corre, nena, corre No tenía que haber hecho esto La han matado Mal gasto Pues vamos a ayudar al otro Ya no No llegamos a nada Vamos a... Yo que sé A FK base Vale Hola, mijo Ya me ha cogido Me creo muy bueno Porque soy el perro Mira, macho Toca, hueve de personaje Te cojo y te llevo patro Dios, cuánta gente, nini Vámonos Voy a quedarse un poquito Anda Yo he muerto Me siguen mucho Podría tener retrovisores El puto martillo Te has librado Te has librado De un stun O sea que estás bien Sí pues A que vuelvo Que estoy muy loco Me pegan Yo no quería Podemos ser amigos Soraka R Uy Que es túnel, ¿no? Vete, vete, vete No, ese ti no le quitas Nada, ni lo intentes Céntrate en huida Ahí así no vamos a huir Con la pared No hay quien huya Salgo enseguida A aguantar Aprovechar que tenéis rango ¿Tú qué te estás volviendo? Joder, ¿por qué he usado esto? Se me ha ido la mano Lo aprovecharé ya que estoy Vamos a pusear como los locos Sí No me gusta la marcha Que está cogiendo esto ¿Estamos dos? No, faltas tú Voy a poner el dientecito Cuidado Tener cuidado Que voy pa' la izquierda Que se está puseando Vale Eso no es tener cuidado, cabrones Joder, me ha salido el perro por detrás Macho, venga ya, tío El viento se queda un montón de rato Ay, que me pegan El tonado es que está muy inseto Meteo zapatillasito pa' huir Pero no, no hay huevos Es que macho Uy Es que es raro porque es un tonado que Puto perro A por el perro en todo caso No vayáis a por Limir Yo creo que no voy a portar Es que tío, como persigue tío Ha tocado huevos Un enemigo ha salido Un enemigo ha salido Noobcham report Pues la cola sube en vez de bajar Así que es bueno No sé, me quedaban 3 minutos pa' entrar y de 1 a 7 Me están tirando muros Tengo miedo Pero no son 20 y pico, como has visto alguna vez Mira si tienes el ulti pa' irte de esa parte Si no vas a escapar de otra forma No vas a escapar Y punto Un enemigo ha salido Ah no Venga tío Tengo que tirar el 2 pa' irme Cóeme los huevos Corre Pablo Corre como un lobo Si yo lo intento Estoy dentro del muro Que si quieres Yo no le puedo pegar a nada Nada Nos libramos de folla los dos A ver que dejéis a mi puto Fenix de mierda que me cago en dios Os va alguien por la jungla A la izquierda No, que haces ¿Lo matas? Que cabrón, lo vas a matar Se ha ido Blincamos aquí a donde queremos y ya está Cuidado que te viene y miripro Si, véalo Nada, el Thor ha desaparecido Pero ha desaparecido, desaparecido Joder Que buen 3 hago Que buen 3 Vale, pues si que va el olja Ya estoy dentro ¿Qué no mientas? A ver si podemos echar una Pues si queréis echar una Vale que os vayáis logueando Porque la cola va a ser Tibia Estoy en esto O sea que ahora mismo no Eh, una vez ayudito a cabrones Nada Ya os he tirado la velocidad Voy a ir a la roa Si puedo Joder Me cago en Que tiene el chat activado Deja de perseguir Me he librado No sé cómo Perdón Que el torpedino me sigue dando Ea El piscajo No puedo escapar Cuidado que te... Ah no, no te van Es que ahí mires que es imbajable Ya lo veo ya Me siento tan estúpido Pegándole Cuidado con el ulti Que es el de Nunu Tío, ¿dando vueltas corres más rápido? ¿O qué coño? Porque no da vueltas Porque no tiene nada mejor que hacer Yo soy inmune al knock-up No ni nada Es que tío, ¿cuánta vida tiene? Es que tío, ¿cuánta vida tiene? Es un poco mal fight, ¿no? Ese tío Es un poco Yo siempre lo he dicho A su casa Es que machos, mataron a un imir Por culo ya, coño Pero bueno, bien muerto está Si no pasa nada Si hemos venido a jugar Y a pasarlo bien Que el sotero es la única que aguanta Somos champions Sí, lo he estado pensando ahora mismo No sé, le estoy viendo No hay nada en el mapa Espérate, ni siquiera Que también Sabes lo que Vamos todos tal que aquí Es que se ha salido el imir Vamos Ahora, ¿cuándo? Le han matado y se ha enfadado Bueno, menos los gankeos Están haciendo a la izquierda Se van a caer los pantalones Poner el equipo que se haya salido Report, InstaLog, RageQ Así Y demás cosas Dios, que loca Que lo ha matado Corre, corre Corre Infiltración sexual de los bronquios Ayudita De eso nada Ayudita aquí También Ah, nos han descubierto Ah, no Todavía no Corre, corre Ah, un perro Eh, por lo menos estuneo Alguien no ¿Cuánta había tenido? Ah, dos barras de vida El Minotauro, macho Si hubiéramos ido todos a medio Hubiéramos ido tres a medio Estaba hecho No pasa nada He salvado la torre Joder, ya ves tú Nos va a oler de mucho Eh, no Que era lo que me quería pillar Esto Esto Yo salgo en nueve segundos Y salimos los dos a la vez O sea que Van todos en medio Pues a medio En medio, todos en medio Bueno, vale Pero cuidado, cuidado, cuidado 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 Donde vamos Que luego nos adelantamos Y nos puede la presión No estoy estuneado Es mentira Nuestro Fenix está La juega de cosas putas aquí Ahí va la hostia Macho Buena, buena Juanra, te cuero un poco Vale No, ha vuelto Es imbajable Oh no Vamos, va Yo voy curando lo que pueda Que estamos tolocos Eh, los Kreech atacan Nuestro Fenix izquierdo Da igual Ah, se ha recuperado el Fenix del medio Me cago en ¿Nos lo hacemos o no? Eh, tú, atrás, 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 atrás Si atrás, adelante Que no me comas Que no me comas, estúpido perro Tener cuidadito Nunca No tío, no quiero morir Que me he hecho el Nashor Toma, me he metido por la rendija Soy un héroe Soy un héroe Nada, tío ¿Cómo se puede librar uno tan así? Ya, se han hecho el golem de fuego Es algo Hijo de puta Recular Tener cuidado Tener cuidado Uy, y hay aquí un cabrón Uy, creo que aquí no estoy bien Socorrito Tengo que haber mejoro los buffos antes de comprarme otra mierda Creo que aquí tampoco estoy bien Ay, que me muero No te mueras Ah, venga Ya estaba mucho más lejos de lo que pensaba Nada Joder, venga ya, tío ¿En serio? Con el puto buffo del golem Cago, que no te habías muerto antes Me cago en nada Ya no vamos a poder hacer nada No sé si vamos a poder defender No Tira lo que puedas Defiende al He muerto, ¿cómo? ¿Cuándo y por qué? Ah, sí, ¿verdad? Por fin, no, no Si no, 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 no Digo, ¿cómo es posible que me haya muerto? ¿De qué? No, 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 no Joder, en serio Qué buena forma de morir Adiós, minotauro ¿De qué haces, no, Javi? Si no lo ven Porque es un no, no, bueno Porque te he bloqueado Pues ahí lo digo yo Eh, ah, sí Después de la partida sí lo ven Pero, al fin, durante la partida no Guau, miau Que nadie en el mundo sabía Quien era aquel dragonzuelo ¿Cómo no lo entendéis? Si eres un low necker Solo que tienes folla Y ya está Macho Punto de paro Es que si La forma de librarse Más falsa que la hostia Todo el mundo Así, y se va Y se vuelve a ir Y yo, ah, pues nada Invite, ¿no? ¿Qué cojones? Eh, volver Pues eso Voy a intentar entrar al LoL Pero no sé yo Yo ya estoy dentro Y me están invitando a partidas Eso es mentira Eh, ¿cómo se salía? Ah, de aquí Vale Vamos a probar esta vez Bueno, yo lo dejo en cola De 25 minutos Si me ha hecho una cerveza ¿Qué 25 minutos de cola Para entrar al LoL? Pues me parece que No va a ser esto posible Claro, si os he dicho Que os salís un momento Y lo pusierais No, salís un momento Pues no, si estábamos Terminando la partida ya Desde hace media hora Pero bueno Terminando estaba Bueno, ya me salgo ya, nenes Vale, venga Hasta luego Hasta luego A ver si esto entra 25 minutos, 3 segundos Sí, igual que yo Eh, 25 minutos, 16 segundos Pues me parece a mí Que no va a haber huevos A esto, eh Me parece que hoy Que hoy ya nada Ni de coña La próxima Bueno, la próxima semana Si es posible La próxima semana Es que, joder No puede ser Las cosas estas 24 minutos No sé qué creéis No, no Ni de coña Me voy a esperar 25 minutos Para que luego Diga Sí Nah Lo voy a cortar aquí Ha sido Smite nada más Pero si es que Si es que no va Si es que no es culpa mía Si es que el juego No le apetece ir Ya, como no Si queréis que lleguemos Después de cenar Pero ya No, no Live stream vaya mal No Es tarde Y tengo que editar Otro Smite ya no Ya es más o menos La hora Ya Otro día Si eso Pues nada Voy a cortar aquí El live stream No hay Más nada A ver, bueno Eh Pues eso Mientras esto sigue contando Para abajo A lo mejor la semana que viene LOL Quien sabe Hasta luego Hasta luego Hasta luego A ver